Pobre, ¿no? Desde que nació, es lo único bebé. Bueno, pero no podemos salir de la casa. Bueno, pero tal vez podemos salir con la casa. ¡Benja! ¡Nos vamos a sacarlos! ¡Tercer C! ¡Listo para el despegue! Estamos listos. La motivación, por mi lado, tiene que ver con hacer algo que me gustó siempre y que, nada, que por este contexto mi trabajo se frenó. Yo trabajo mucho en eventos, registro espectáculos, trabajo con institucionales para empresas, y, nada, todo eso se frenó porque está todo parado. Y dije, bueno, vamos a mostrar lo que hacemos de otra manera, que es algo que yo siempre hice, pero de forma más pausada, porque el trabajo por ahí no me lo permitía o porque no fui tan constante. Y, bueno, y ahora lo empecé a hacer y me propuse hacer más o menos uno por semana, y con la ayuda de mi novia, y, bueno, vamos haciendo cosas. Y este en particular, que es el primero, ¿qué trama tiene? ¿Va a tener una continuidad? Todavía no lo sé, medio que se va armando. Un poco surge por una idea, otro poco por este contexto de cuarentena, de decir, bueno, a ver, algo que sea un común para todos, y que decís, bueno, ¿qué puede pegar? O, no sé, pensarlo así, ¿no? Como, bueno, no podemos salir de casa, bueno, ¿qué opciones hay? No sé, como de lidiar, salgamos con la casa. Y, bueno, y así surgió, pero, y después, bueno, después viene cómo se arma. Exacto, porque detrás de esto hay todo un trabajo, más allá de la idea que uno empieza a perfilar en la cabeza, hay un trabajo de filmación y de edición muy importante. Sí, claro, sí, sí. Sí, sobre todo de planificación para que la edición, yo soy editor también, entonces, cuanto más planificado está, o más pensado, menos trabajo va a ser la edición. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Y este, bueno, le hice un par de pruebas durante la semana, y lo habré filmado el sábado y un poquito de la mañana del domingo. Pero tuve que hacer algunas pruebas porque algunas cosas las probé, y por ahí no me gustaban cómo quedaban, entonces salí a la terraza con el dron, probando algunas cositas, mis vecinos igual, es un edificio chico, y todos me conocen, que vivo y trabajo de esto, entonces está todo bien. No se asombraron, digamos. No, bueno, sí, no sé qué ideas se dan de cuál es mi trabajo, yo creo que ahora que vieron esto se imaginan un poco más. Seguro, seguro. Hablamos de que siempre hay como un vínculo con San Carlos de parte tuya, y de los trabajos que a lo mejor haces, un vínculo que se nota mucho, ¿no? Ese se arraigua al pueblo, digamos. Sí, sí, yo hace 20 años ya que me fui, creo que llevo más tiempo de vida en Buenos Aires, y yo soy de allá, qué sé yo, no sé. Mis amigos de acá me dicen que no pronuncio las S, por ejemplo, y hace 20 años me dicen que parezco a Anamá Ferreira, o sea que nunca aprendí a hablar. Y bueno, igual los de allá me dicen que las pronuncio mucho, o sea que no sé qué idioma hablo. Exacto. Pero bueno, pero tengo, mirá. A ver. Tengo este cuadrito acá. Bien, con el cumpleaños de San Carlos. Sí, me lo regalaron mis amigos, de acá, para un cumpleaños, así que lo tengo ahí en la repisa. Exacto. Este es un momento también donde uno se pone un poco nostalgioso, ¿no? Porque tenemos más tiempo para pensar, y en ese sentido, ¿qué es lo que te hace recordar a San Carlos? Porque vimos la imagen de la iglesia, que bueno, es un símbolo de identidad de todo San Cardino, pero, ¿qué otras cosas a vos te hacen recordar este lugar? No, bueno, hoy es los afectos. Mi familia primero, mis viejos, y bueno, mis hermanos, mis sobrinos, y toda la familia grande que tengo, y mis amigos de allá, que van a estar siempre. Seguro, seguro. Y un poco en tu trabajo en particular, bueno, nos decías que ahora está todo frenado, por ahí, bueno, las posibilidades todavía no se pueden dar por esta cuestión de la cuarentena, ¿no? Pero en este sentido, cuando uno tiene que crear para los diferentes ámbitos, ¿no? Que seguramente vos estás trabajando, ¿en qué piensa? Porque, te soy sincera, a veces uno ve, por ejemplo, en el campo de la publicidad, publicidades en televisión de las que no puede sacar absolutamente nada, a veces hasta no las entendemos. En ese sentido, ¿qué hace una persona que tiene que crear? No, yo, como te decía antes, es un poco pensar en esto, en un conflicto en común, en una identificación que nos involucre a todos, y nada, y eso va a tener más llegada. En publicidad, eso se... Yo no conozco mucho de publicidad, pero eso se habla de un insight, que, bueno, que tiene que ver con eso, con ese descubrimiento y ese reconocimiento de lo que está pasando, y que, nada, que le pasa a alguien y yo me veo identificado. Y creo que encontrar esas cositas es lo que va a hacer que pegue y lo que va a hacer que el otro, nada, lo reconozca.